Hola mi gente, bienvenidísimos a este nuevo video de La Vida Según Gabo. Obviamente yo soy Gabo Figueira y les voy a contar mi forma de ver las cosas en un tema muy particular. Las groserías modernas. Si quieres saber de qué se trata esto de las groserías modernas, ¿Cómo es eso? ¿Será que ya cambiaron las palabras? ¿Ahora se insulta diferente y no me he enterado? No se preocupen, yo lo voy a explicar aquí en este canal. Así que no se muevan. ¿Qué es la grosería modernas? ¿Va a comunicarnos con el mundo entero y en fracciones de segundo? Pero que al mismo tiempo nos ha hecho incurrir en un montón de falta de cordialidad, un montón de groserías y lo peor es que no nos damos cuenta. Esto lo ha hablado muchísimo y estoy seguro que en algún lugar del mundo alguien habrá sacado ya un libro, un manual o sacarán algún libro manual que vaya a sustituir al famoso manual de Carreño, el manual de las buenas costumbres del señor Carreño que hablaba de, por ejemplo, que tú no puedes fumar en un espacio cerrado sin pedirle permiso a esa persona o a esas personas para poder fumar, a cómo debes sentarte en una mesa, a cómo debe ser la comunicación, eso que me enseñaban a mí en el colegio. Ese manual tiene que actualizarse y actualizarse con todo el uso de la virtualidad, de las apps. Aquí les voy a explicar cuáles son esos momentos que seguramente muchos de ustedes están incurriendo y que ni siquiera se han dado cuenta. La primera grosería, la primera falta de cortesía es cuando estás con alguien, con un grupo de amigos, solo con una persona, con tu pareja, con tu familia, lo que sea, y simplemente está esta persona hablando y tú con el celular, ahí, pero interno en el celular. No, no, si te estoy prestando la atención y estás así escribiendo y escribiendo y escribiendo. Señores, esa es una grosería con toda la regla. Eso es como que estás hablando con una persona y esta persona está mirando al techo. ¿Qué pasaría si ustedes están hablando conmigo, me están contando y yo estoy así? Eso mismo es estar con un celular. Estás pendiente de cualquier otra cosa menos de lo que la persona te está hablando. Señores, pongan la excusa que sea, eso es una grosería. Es una falta de comunicación. Segunda falta de cortesía que nadie se da cuenta. Llegas a una reunión, te sientas en la mesa, en un restaurante, en la casa de alguien y sacas tu celular y lo pones en la mesa. ¿Qué significa eso? Gabo, pero es que tengo que sacarme el celular. Yo lo saco porque los celulares emiten ondas electromagnéticas que a mí no me gusta tenerla todo el tiempo en el bolsillo porque afecta un poco el área donde está colocado. Imagínate el bolsillo. En el caso de los hombres, está muy cerca de los genitales. No quiero que pase nada ahí. Así que yo trato de no tenerlo en el bolsillo. Y lo pongo en todos lados como para que no lo tenga pegado a mi cuerpo. Pero, ¿qué sucede? Al momento que tú lo pones en la mesa, con la pantalla hacia arriba, lo que le estás diciendo a esta persona que te invitó a comer o tú lo invitaste a comer o lo que sea, le estás diciendo, te estoy prestando atención siempre y cuando este aparatito no me lleve a cualquier otro lugar. Estoy hablando contigo, pero lo que quiero es que esto suene para salir corriendo e irme a otro lugar. Tu conversación es interesante, pero si algo pasa, va a ser mucho más interesante aquí en la virtualidad. Eso es lo que tú le estás diciendo a esa persona. Estoy desesperado que esto funcione porque en el momento que me llegue un mensajito, tú desapareces y me voy acá, a este aparato. Otra falta de cortesía que la gente suele hacer y en los lugares públicos con el celular es usarlo a la hora de ir a un museo. Señores, las piezas de arte están ahí y van a seguir ahí. Y a pesar de que estás en el Louvre y te pagaste una entrada carísima para poder estar frente a la pieza, disfruta la pinche pieza. ¡Eso es una falta de respeto! Disfrútala. Es la primera vez que la vas a ver. Quizás la única en que la vas a ver. Vas a ver la textura, vas a ver todos los elementos. Ay, no, Gaba, es que estoy muy apurado y quiero sacar todo, sacar videos. Pues mírate en internet y vas a ver un tour de todas las obras. La vas a poder ampliar. Vas a sacar una foto. Vas a ver en internet una foto mucho mejor de la que tú la sacaste. Porque tú no eres un fotógrafo profesional para estar sacando fotos en un museo e imprimirlas y tenerlos pegados en tu casa. Eso es mentira. Esas fotos, más adelante decir ¡Ay, la foto del museo! Va, delete, la borras. Perdiste el tiempo. No disfrutaste la pieza. No disfrutaste el lugar al que fuiste. El viaje, porque también lo utilizas esto cuando te vas de viaje. Entonces estás en todos lados. En vez de disfrutar el lugar, estás así, con el celular. Sacando fotos en todos lados. Estás perdiendo la vida. Eso es una falta de cortesía. Es una grosería. Pero no contra los demás. Contra ti. Porque te estás perdiendo de un momento maravilloso por estar haciéndote el fotógrafo y tomando fotos de todos lados. Un registro. Señores, eso lo vas a borrar. Así que disfruta. Ahora sí vamos con las groserías de la comunicación diaria en las redes sociales. Especialmente el WhatsApp. La primera. Dejar a alguien en visto. Lo hacemos muchísimas veces. Y sí, lo confieso. A mí también me pasa. Dejo a mucha gente en visto, pero no por mala onda. Lo dejo en visto porque me puse a hacer otra cosa y se me olvidó. Entonces, pues ya después al rato comienzo a ver. No le respondí. Y le respondo. Porque soy muy despistado. Y hay muchos personajes que son como yo. Somos despistados. Pero dejar a alguien en visto a propósito, lo que estás diciéndole es sencillamente tú no me interesas para nada. O sea, muérete. Muérete en cinco encarnaciones más. O sea, no me interesa. No quiero hablar contigo. O sea, simplemente estábamos platicando, te paraste de la mesa y te fuiste. Eso, señores, es una grosería. Y no se debe hacer. Otra grosería muy moderna y que la he visto especialmente a los empresarios. Cuidado empresarios. Cuidado personas de negocios. Ok. Personas relacionadas. Sobre todo en este caso del medio artístico. Y sobre todo en estas personas cuando tú propones algo. Pues resulta que está muy de moda no dar respuesta. Está muy de moda utilizar el una no respuesta es una respuesta. Señores, quien haya dicho esto es una persona que le faltan de estos. De estos que tenemos los hombres abajo. Ustedes saben dónde. Bueno, de esos. De esos le faltan. No tiene ni uno, ni uno así. Ni una pasita. No la tiene. Igual en el caso de las mujeres no tienen de esos que son ovarios. De esos que crean un bebé, que tienen fuerza, que las hacen las mujeres aguerridas. Las mujeres que hacen eso, sencillamente, tampoco tienen de esos. O sea, nacieron sin eso. Señores, no dar una respuesta no solamente es una grosería. Ok. No dar una respuesta sí es una respuesta. Estás diciendo que eres un cobarde, falta de respeto, que no tienes la suficiente educación en tu vida para decir, aunque sea, un no. Tienes que tener el coraje de por lo menos decir no. No, en este momento no vamos a usar tus servicios. En este momento vamos a prescindir de tu trabajo. No, en este momento no quiero ir a tal parte. Un no, cerrar el ciclo. Esto que se hacía tanto antes, que era todo si hablaba, la gente hablaba, se escuchaba. Yo creo que en un futuro, en unos años, la gente va a perder las cuerdas vocales. Porque la gente ya no va a hablar. Va a tener los ojos así, como un búho, así gigantesco, los dedos largos de estar tocando las teclas y va a olvidar cómo se habla. Señores, hablen, expresen, digan, no quiero trabajar contigo, no quiero ir, no quiero responder un no. Todo ser humano en el mundo merece, aunque sea, un no. Otra grosería moderna. Señores, las personas que envían mensajes de voz de 40 minutos. 50 mensajes de voz. Señores, es que ustedes no saben que los mensajes de voz se ocupan en la memoria. En la memoria de ese aparatico que tú usas. Tanto el que tú envías como el de la persona que lo recibe. Eso te ocupa memoria. Y eso es fastidio. O sea, tienes que escucharte la conversación completa. ¿Por qué no levantas el teléfono y llamas por teléfono a esa persona? Y le dices qué es lo que quieres y esa persona te va a responder. Eso es una falta de respeto. Otra grosería moderna. Falta de respeto y hasta delito legal. Y esto creo que no es que la gente no sepa. Realmente creo que muchas personas lo saben y lo hacen de igual manera. Es tomar fotos, videos que le pertenecen a otra persona de otros perfiles y utilizarlos para otra cosa o compartirlos cuando no son públicos. Cuidado con el famoso tema de los packs. O sea, también ten cuidado de no estar enviando fotos de tus partes íntimas a la gente. Y sobre todo si en esas fotos de tus partes íntimas sale tu cara. ¿Ok? También estás muy pendeja, muy pendejo si lo estás haciendo. Pero esas fotos definitivamente no pueden estar circulando por ahí. Tú no puedes estar compartiendo eso. Eso es un delito y tienes que tener mucho cuidado con eso. Otra grosería moderna es sacar fotos tipo paparazzi de personas que sencillamente no quieren salir en una foto. O le sacaste la foto y no preguntaste ¿te gustó la foto? Para poderla subir. Señores, espérate un momento. O sea, tiene que la persona aprobar y decir Oye, sí, quiero que subas esta foto. Y sobre todo si yo no quería salir en esa foto. Pues tú no sabes si sale la persona como un picazo así toda torcida en un mal momento. A lo mejor estaba ahí haciendo, no sé, alguna cosita con alguien con el que no debía y no quería que nadie lo descubrieran y tú lo estás ventilando por todos lados. No señor, mucho cuidado con eso. Esos son groserías modernas. Y otra de las groserías modernas que no solo es una grosería ya lo que da risa porque es una falta de respeto no solo con el público, sino es una falta de respeto a la inteligencia es cuando estas personas que tienen muy buen cuerpo y sobre todo muy buena visión no podría decir autoestima, pero una buena visión de sí mismos y les sacan estas fotos así súper sensuales, en poca ropa, en un lugar exótico, así súper posadas, ¿no? Diciendo, bendecido y afortunado, bendecida y afortunada. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y un montón de frases que sacaron de la Biblia cuando esa persona en la vida ha leído la Biblia. Es más, creo que a lo mejor ni siquiera saben leer bien. Y comienzan a montar esas frases toda la persona súper erótica que no tiene nada que ver la religión con tu pose, con tu erotismo y hacer pensar que ese viaje te lo pagaste tú cuando sabemos que tienes un sugar que te está pagando todo porque tú no puedes, no inventes. Bueno, señores, este fue un breve video. Ya me han pedido que haga videos un poquito más breves para no extenderme tanto. Entonces aquí les estoy complaciendo un video breve hablando de algunas de las groserías modernas. Seguramente deben existir muchísimas más. Si sabes de algunas, por favor, déjamelas aquí en la caja de comentarios. Y por favor, compártelo, compártelo para que la gente deje ser grosera y deje ser una falta de respeto y que la gente ni siquiera sabe por qué lo está haciendo. Pero enséñalos, instrúyelos a que no sean tan groseros compartiendo este video. Si te gustó mucho, pero así muchísimo, muchísimo, tienes que darle muchos likes, tienes que suscribirte porque si no te suscribes, pues entonces, ¿de qué va esto? Entonces no puedo seguir haciendo videos y no te vas a seguir enterando de todas las locuras que se me ocurren a mí decirles a ustedes. Y con este hermoso sonido que a lo mejor le llega a ustedes de unas gotitas de lluvia por acá que creo que se oscureció un poco la pantalla pero me encanta, me encanta el sonido de la lluvia en Ciudad de México, te refresca, te relaja. Sobre todo si estás en tu casa y ya no tienes que salir porque estás en la calle, es un desastre. Pero con este sonido de lluvia me despido de ustedes con total relax aquí en La Vida Según Gabo. Uy, hubo un trueno. ¡Suscríbete al canal!